Luis Alfredo Garavito, el pederasta más conocido en Colombia, quien se encuentra pagando una condena en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, más conocida como La Tramacúa, estuvo recientemente recluido en un centro asistencial de la ciudad, ya que su estado de salud se está deteriorando debido a una leucemia que padece. En el año 2020 se conoció que Garavito estuvo recibiendo atención médica en el Hospital Rosario Pumarejo de López debido a que fue diagnosticado con leucemia, por lo que su condición de salud se ha ido deteriorando y según conoció CNC Noticias Valledupar, ha hecho metástasis y le ha afectado uno de sus ojos. Según los informes de la Fiscalía General de la Nación, Garavito asesinó a 172 menores de edad. De estos, 138 tienen fallo condenatorio, 32 están en instrucción, uno en apelación y uno está para sentencia. El organismo judicial cree que fueron más víctimas debido a sus propias confesiones, ya que a mediados del mes de agosto del 2003, admitió haber asesinado a otra 28 personas, 23 niños y 5 adultos. Sin embargo, se cree que Garavito pudo asesinar a 300 personas o más, entre niños y adultos. Además de cometer asesinatos en Colombia, admitió haberlo hecho en el exterior, más específicamente en Ecuador y Venezuela. Según la Fiscalía General de la Nación, organismos judiciales y la prensa especializada, Garavito es el segundo homicida en serie del mundo. Tu médico amigo, programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse, ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades, vigila tu entorno para disminuir riesgos, protege tu estado emocional, supervisa tu productividad. Inscríbete, teléfono fijo 580-8297, celular 304-270-7416, dirección, diagonal 16, número 1510, Centro Comercial, Vallecentro, local 25. Tu médico amigo.